hola a todos y bienvenidos de nuevo a patrones gratis hoy os traigo los patrones de este pequeño bolso y el tutorial sobre cómo lo he realizado podéis utilizar cualquier tipo de tela o reutilizar para que veáis una idea de reutilización yo he cogido un vaquero viejo que tengo estropeado y he recortado parte de las telas de que irán en el bolso podéis reutilizar todo lo que queráis en primer lugar cogemos las dos piezas del bolsillo con cremallera y las unimos con un hilván o un pespunte largo el pespunte más largo que tengamos en la máquina con bastante margen de costura ahora colocaremos la cremallera justo debajo de la costura y la iremos sujetando con alfileres cuando está bien sujeta pasamos dos pespuntes a los lados con el prensa telas de cremallera ahora abrimos el hilván o el pespunte que habíamos hecho anteriormente y la cremallera ya abre y cierra con normalidad uniremos esta pieza del bolsillo de cremallera con otra piezas y de las mismas medidas sin la cremallera Enfrentamos estas dos piezas derecho contra derecho y las unimos con un pespunte en la parte superior Ahora lo que haremos será fijar muy bien las dos piezas para que no se muevan Y pasaremos un zig zag por los bordes que no están terminados Debéis tener cuidado a la hora de pasar por la parte de la cremallera que está abierta Y juntadla con los dedos para que luego no se quede abierta Como veis ya tenemos un pequeño bolsillo del bolso Ahora cogeremos la tela exterior del bolso Marcamos justo la mitad La dejamos marcada Y en esta mitad coseremos el bolsillo que acabamos de hacer Enfrentando el derecho del bolsillo con el derecho de la tela del bolso Pasamos un pespunte recto También terminaremos la solapa que cerrará el bolso posteriormente Ahora doblamos la tela exterior con el derecho hacia adentro Y pasamos dos pespuntes verticales Y pasamos dos pespuntes verticales recortamos el sobrante de tela y el sobrante de cremallera y damos la vuelta nos ayudamos de algo punzante para dar la vuelta bien a las esquinas yo como veis he usado las tijeras ahora daremos la vuelta a la solapa y confeccionaremos el forro de este pequeño bolso para ello en este caso en el caso del forro vamos a hacer los pespuntes laterales igual que en el bolso con la tela exterior pero en uno de los pespuntes vamos a dejar un hueco sin coser para poder dar la vuelta al bolso por ahí un saludo colocamos la solapa y las dos trabillas laterales con unas anillas yo en este caso lo he hecho con una tira del vaquero pero ahora os enseñaré otra opción con una tira de una cinta de algodón que he comprado estas trabillas se deben de poner justamente en el medio de la costura aquí os enseño la opción con la cinta de algodón que he comprado hago lo mismo pongo las anillas con esta cinta y la solapa y lo que hago es pasarle un pequeño pespunte a estas piezas muy cerquita del borde para que no se me muevan ya están fijas ahora voy a introducir este bolso en el forro que hemos hecho anteriormente lo coloco bien lo hago coincidir costura con costura lo voy fijando con pinzas y le pasaré un pespunte todo alrededor ya está hecho el pespunte ahora solo queda dar la vuelta por el hueco que habíamos dejado de unos 4 o 5 centímetros si es necesario os ayudáis de las tijeras para sacar las esquinas ahora tendremos que cerrar el huequecito con una costura a mano o con una costura a máquina muy cerca del borde y hacer un pespunte todo alrededor en la parte superior aquí es donde estoy cerrando el forro a mano del primer modelo de bolso que os he enseñado y una vez que ya está cerrado le pasamos el pespunte lo colocamos bien todo y le pasamos el pespunte y le pasamos el pespunte ahora voy a poner el botoncito o snap para ello taladro las dos piezas a la vez y lo pongo con sus alicates y la cinta yo para esto he usado un metro treinta pero como veis tiene un regulador de altura primero coso el regulador y esto me gusta coserlo a mano para que quede bien terminado doblo la punta hacia adentro y lo coso todo a mano ahora que ya está cosido lo paso por la punta que no está cosida lo paso por una de las anillas del bolso y después por el regulador voy controlando que no se dé vueltas que no quede girado y el otro extremo también lo paso por la otra anilla del bolso lo fijo con una pinza y antes de coserlo a mano compruebo que no está girado que está correctamente hago el mismo proceso que en el extremo anterior y lo coso a mano y ya tendríamos nuestro bolsito terminado tiene el tamaño perfecto para meter el móvil para usarlo con los cascos y cuando no tenemos bolsillos para llevar lo mínimo indispensable sin que nos pese mucho sin que nos ocupe mucho y sin que nos moleste la verdad es que es muy sencillo de hacer os animo a que lo hagáis porque da muy buenos resultados y reutilizando las telas que tenemos nos pueden salir cosas muy bonitas si no tenéis snaps podéis coser unos automáticos a mano si no podéis hacer un ojal y un botón os animo a que uséis vuestra creatividad y hagáis vuestros propios modelos si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete al canal muchas gracias por ver el vídeo hasta pronto y suscríbete al canal y suscríbete al canal y suscríbete al canal